Ferretería y Maderas Beato, la que más barato vende, donde yo compro. ¿Usted sabe por qué yo compro ahí? Porque me dan cariño, me dan atención y amabilidad. Reyes, enaste, dormiste, cómo está todo. Entonces uno se siente como familia. La familia Beato le da lo mejor a usted. Tenemos maquinaria para trabajar la madera, MDF hidrófugo, además de esto, departamento de baño, cocina, electricidad. Al mejor precio en Ferretería y Maderas Beato, la que más barato vende en todo el país. Aquí pasan cosas raras. Menores de edad se dedican a robar lo que encuentran los vehículos, no importa que sea una computadora, una cartera, un celular o un arma de fuego. Rompan los cristales y no le temen a nadie. Continuamos con el programa, entramos ahora a asesoría hipotecaria con Miguel Surum. Miguel, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Buenas, amigos televidentes. Fíjense, hoy quisiera puntualizar las consecuencias jurídicas de la suscripción de un contrato de opción a compra. Son los contratos que por lo regular nos ponen a firmar los constructores. Es importante que nosotros analicemos cada una de las cláusulas. En primer lugar, debe estar bastante, muy bien descrito el inmueble que vamos a adquirir. Si va a ser adquirido con determinados accesorios, puertas de caoba, gabinetes de caoba, pisos de cerámica, ya sea china o italiana, pues deben estar insertos en ese contrato. Hay que recordar que los contratos de opción a compra, a diferencia de los contratos de venta condicional y a diferencia de los contratos de venta definitivos, no contienen una cesión, una transferencia de un derecho. Aunque el contrato de venta condicional no contemple esa transferencia inmediata, sí lo se contempla a la luz del cumplimiento de las obligaciones de pago. Y por eso es importante que nosotros verifiquemos y tratemos en primer lugar de que cuando vayamos a adquirir un inmueble, un apartamento, por la situación en que se encuentra, digamos, la sociedad dominicana, por la cantidad de estafadores o constructoras que son estafadoras que hay en el mercado, siempre nos inclinemos por los contratos de venta condicional o por los contratos de venta definitiva que incluyan una cláusula, digamos, expresa o implícita de privilegio de vendedor no pagado. Porque en definitiva, ambos contratos garantizan esencialmente los derechos del vendedor y garantizan a su vez los derechos del comprador, porque la opción a compra, y es importante tenerlo en cuenta, les digo, la opción a compra, es una obligación de hacer. Es decir, no, en modo alguno no influye o modifica lo que son los derechos que tiene la constructora sobre el inmueble en cuestión. Cuando se inscribe un contrato de opción a compra, lo único que se adquiere es una obligación de hacer. ¿Cuál es esa obligación de hacer? Que luego que se haya transcurrido el tiempo, pues esa persona se obliga a vender y la otra persona, que en este caso es usted, se obliga a comprar. Pero en modo alguno generaría una demanda, por ejemplo, o una acción, o un derecho de acción a interponer una demanda en litis de terrenos registrados, porque son obligaciones personales que le atañen esencialmente a cada una de las partes, lo cual no ocurre en el caso de los llamados contratos de venta condicional y los llamados contratos de venta definitivos. Que en cuanto a los contratos de venta condicional, independientemente de que hay, de que están previstos en la ley 108-05 y en los reglamentos accesorios complementarios, no ha sido habilitada, digamos, la ventanilla de registro de estos contratos. ¿Qué implicaciones tiene? Que si usted suscribe un contrato de venta condicional, usted no puede ir al registro de títulos correspondiente, a pesar de que está contemplado en la ley, a registrarlo, darle fecha cierta y de este modo que sea oponible a terceros. Porque en la medida que eso se deposita en registro de títulos, va a imposibilitar que ese vendedor, digamos, ese vendedor poco honesto, pues pueda hacer la misma negociación que hizo con usted, con otra persona respecto al mismo mueble, porque ya no se va a poder alegar la buena fe. Bueno, tenemos preguntas de diferentes partes de nuestro país. Entonces, Salomé Berroa, del Distrito Nacional, dice, aparte de un apartamento en construcción y la constructora se ha trazado por un año en la entrega. Pregunta, ¿cuál es el proceso de demanda entonces? Mire, lo primero, la primera recomendación es que usted apodere a la Dirección General del Proconsumidor. ¿Para qué? Para documentar todos y cada uno de las faltas que está cometiendo esa empresa. Someta una reclamación que en ese proceso no es necesario en principio la presencia de un letrado. Es posible que en ese interregno la empresa pueda, pues, llegar a un acuerdo con usted, ya sea rebajando los montos, compensándole esa tardanza. Lamentablemente insistimos, el consumidor es poco protegido por nuestra legislación. En otras sociedades, ¿qué existen? Existen las llamadas licencias para las constructoras. Esas licencias contienen un requerimiento de solvencia, de solvencia y hasta de fianza. ¿Para qué? Para que en el caso de que ocurran fraudes, de que ocurran situaciones que afectan al consumidor, pues haya la forma de que ese consumidor pueda ser resarcido y lo más importante, de que las licencias que se le conceden a esas empresas constructoras, pues, puedan ser canceladas y de este modo sacar del mercado aquellos actores que están en el mercado solamente para estafar, para defraudar a la buena fe de la gente que confía en ellas. En Santiago está Herminio Polanco, dice, soy propietario de una casa y al viajar la alquilé por un año, pero al regresar las personas no quieren respetar el contrato. ¿Cómo puedo sacarlas? Mire, siempre he establecido que la ley de inquilinato es una ley muy proclive, muy proclive al inquilino. Cuando se alquila un inmueble, independientemente de que se haga constar de que es una fecha específica, ese término, es respetado por la ley, pero debe ser ratificado a través de una sentencia del tribunal de primera instancia correspondiente. Independientemente de que haya concluido, usted tiene que demandar, demandar en declaratoria del término, en desalojo y en daños y perjuicios, y ese juez apoderado, luego de transcurrido varias audiencias, pues va a dictar una sentencia acatando la solicitud de desalojo, siempre y cuando usted haya cumplido con los procedimientos de terminación que están contenidos en el contrato, si existen. Lo lógico y lo normal es que su abogado, al momento de la redacción de ese contrato, haya establecido de manera expresa que el contrato es por un año, independientemente de cualquier actuación, y que dentro de ese, a la llegada de ese término, pues debe producirse la entrega del inmueble. Siempre en los contratos que nosotros realizamos, nosotros incluimos no solamente la llegada de al término automático, sin necesidad de puesta inmueble ni notificación, no. Además, incluimos una cláusula pecuniaria, es decir, que se hace constar que si luego de llegado al término, el inquilino no hace entrega del inmueble cumpliendo la obligación contractual, pues se obliga a pagar una suma importante que por los regulares dos o tres veces el monto del alquiler por cada día de retardo. Eso, en principio, opera como un deterrente, como una especie de punto que hace que los inquilinos, pues, no piensen siquiera en faltar a esa obligación porque le va a costar mucho dinero. Luis Núñez está en La Vega y dice, veo como muchas personas no piensan en invertir en propiedades y prefieren guardar el dinero. La pregunta es, ¿cree usted que es mejor guardarlo que invertirlo? A mí me parece que la mejor forma de reproducir los capitales es siempre invirtiéndolos, ya sea en bienes raíces, ya sea en determinados negocios que tengan garantizada determinada tasa de retorno. Pero esto va a depender esencialmente del periodo de la vida en que las personas se encuentren. Para una persona ya de una edad de, digamos, 60, 65 años que ya está pensando en el retiro, mi recomendación es que tenga una parte en dólares a término, con una tasa de interés muy atractiva y la otra porción que lo pueda invertir en inmuebles y que esos inmuebles puedan ser rentados y entonces de esa manera se pueda garantizar una suma fija mensual de ingresos y es una especie de retiro privado. Es mi recomendación, no soy de los que piensan que la mejor forma de conservar el dinero es guardándolo, no. Yo entiendo que hay que invertir una parte porque no todos los huevos deben estar en una misma canasta. Hay que guardar algo, por las enfermedades, por cualquier cosa. Vámonos a la pausa, regresamos rápidamente con Asesor Hipotecaria. Volvemos. ¡Gracias!